antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de 2 play 5 y 2 iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 rey león captados y vistos en la vida real de lion king más conocido como el rey león es una película animada generada por computadora producida y distribuida por walt disney actualmente cuenta con un total de cuatro películas siendo tres animadas y la última realista la historia se desarrolla en áfrica donde nos cuentan la historia de simba un joven león que tras la muerte de su padre el rey es exiliado por su tío quien se declara como nuevo rey pero tiempo después de conocer a timón y pumba sus nuevos amigos y recordando las enseñanzas de su padre es alentado a regresar y reclamar el lugar que le pertenece como el verdadero rey es por eso que hoy veremos cinco rey león captados en cámara y vistos en la vida real número 1 el vídeo que estás a punto de ver te dejará sin palabras y es que un sujeto llamado hugo martín mientras salía a correr en su rutina de todos los días se llevó un gran susto pues en su camino vio a lo lejos un temible león asombrado de ver al león decidió sacar rápidamente su celular y comenzar a grabar mientras se alejaba sin embargo el león comenzó a avanzar más rápido así que no le quedó otra opción que dejar todo y esconderse para salvar su vida tras esperar que éste se fuera decidió regresar a su casa y revisar el vídeo dándose cuenta que ese no era cualquier león sino que se trataba del mismísimo simba inmediatamente subió el vídeo a las redes sociales recibiendo muchos comentarios que confirmaban sus sospechas número 2 una pareja de novios que vive en el país de chile fueron invitados a una fiesta temática del rey león así que muy emocionados decidieron salir a comprar ropa nueva para usar en la fiesta pues lo que tenían en casa no era apropiado así que muy contentos porque ya había llegado el día esperado se vistieron y se pusieron en marcha una vez llegaron quedaron muy fascinados con todo el ambiente que había disfrutando cada momento pero se quedaron aún más sorprendidos cuando de repente comenzó un show donde apareció en rey león hablando y cantando acompañado de sus mejores amigos timón y pumba la pareja muy emocionada decidieron comenzar a grabar todo lo que sucedía pues no podían creer lo que estaban viendo número 3 ahora tenemos a un señor que manejaba su coche mientras disfrutaba del tranquilo viaje cuando de repente su hijo le comenzó a hablar y a decirle que mire atrás al estar muy insistente el señor decidió ver por el retrovisor y se quedó sin habla pues atrás de ellos apareció rafiki quien cargaba en sus manos al pequeño simba mientras lo levantaba y lo mostraba a todo el mundo que estaba por el lugar es entonces que rápidamente le dijo a su hijo que sacara su celular y empezara a grabar mientras que rafiki hacia su recorrido lo seguían unos fans en motocicleta que querían saludarlo y pedirle un autógrafo para llevarle a sus hijos que eran muy fanáticos de este personaje número 4 nunca antes has vivido un peligro tan cercano y silencioso todo sucedió en el país de canadá donde una familia se encontraba tranquilamente disfrutando de un calientito y delicioso café cuando de repente las cámaras de su casa lograron captar algo y es que sin ningún tipo de señal o sonido una feroz leona se adentró en su casa buscando refugio de la noche a la mañana siguiente la familia esperó que se fuera la temible bestia para poder salir y continuar con sus labores diarias sin embargo nunca pensaron que se volverían a encontrar nuevamente ya que ésta sólo se había escondido y mientras la señora salía con su mascota pudo verla y gritó de la emoción pensando que se trataba de nala quien estaría buscando a simba pero eres tu querido subscriptor quien tiene la última palabra y Número 5. Por último verás un clip en el cual se ve a Simba junto a su malvado tío Skart mientras comienzan a cantar por ver quién lo hace mejor. Primero empieza el pequeño Simba con su canción, demostrando también sus geniales pasos de baile. Luego el tío Skart decide interrumpirlo y comenzar con su aterradora actuación, robándole el protagonismo y dejando muy molesto a su sobrino. Este corto estuvo circulando por todo internet haciéndose muy viral y dividiendo a todos los que miraban ya que unos votaban por Simba mientras que otros decían que Skart era mejor. Sin embargo eres tú quien decidirá quién es el verdadero ganador. Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.